¡Sol 106.5! ...al ingreso a la política activa del economista Pedro Silverio. Pedro es un vancentraliano, es un técnico muy prestigioso y conoce muy bien el tema de la política monetaria. Esto viene a complementar lo que ha sido la conformación del equipo que está alrededor de Luis Sabinader. También Jochi Vicente, que no estaba en política. Y Alejandro, pero sobre todo destacar el ingreso de un hombre como Pedro Silverio. Viene también, sabemos que tenemos como jefe del equipo económico a Miguel C. Arajato, que es un hombre de planificación de políticas sociales. Viene del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que significa que ha estudiado la situación de la economía y su aplicación hacia políticas que puedan contribuir a mejorar las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad de una gran parte de nuestra población. Esto, sin lugar a duda, crea alrededor de Luis Sabinader un equipo competente, capaz y con gran credibilidad en la sociedad dominicana para dirigir no solo políticas sociales, sino también la política monetaria, que son tan importantes, en un universo de tasa cero como tenemos ahora a nivel internacional y en una situación como la que enfrenta la República Dominicana, de un gran endeudamiento y de dependencia prácticamente de las remesas. decimos que la economía, la construcción, por ejemplo, crece, y ustedes vemos la construcción de muchos condominios, pero cuando usted se acerca, y yo lo puedo decir de mi propia experiencia, a los desarrolladores, muchas de las adquirientes residen en el exterior, y esto incentiva la construcción en sectores tradicionales de la economía, excepto, por ejemplo, la minería, no han tenido igual beneficio. Estamos enfrentando ahora el impacto de la situación que se presentó en el turismo, nosotros esperamos que esto pueda superarse, hay una campaña internacional que se está trabajando en eso, y es importante. Pero hay una serie de datos que yo quiero compartirle brevemente a ustedes. Le voy a recomendar un trabajo que hiciera para el dinero, Jairo Severino, quien es director de este periódico, lo pueden buscar en su versión digital, y habla de que en el país apenas el 26.6% del crédito que se otorga en la banca se le otorga al sector privado. Hablo del 26.6%, a diferencia, por ejemplo, de otras economías, como la panameña que presta a los sectores productivos, al sector privado, a los actores económicos, el 75% de los préstamos. Somos, tenemos el peor papel. Es decir, prestamos el 26. Si usted lo compara, por ejemplo, con Nicaragua, que es un país que sufrió durante el año 2018 grandes movilizaciones, una enorme crisis económica, ellos andan en el 30%. Y Guatemala anda en el 33%. Esto es que crea una situación que confirma lo que nosotros le hemos estado diciendo. El país está dependiendo prácticamente del sacrificio más grande que puede hacer cualquier familia, que es tener que enviar a uno de los suyos. Y de mayor sacrificio cuando se trata del progenitor o de la madre, del padre o de la madre, de uno de los progenitores, que tiene que irse del país a buscar un empleo para poder sustentar su familia en la República Dominicana. Muchas veces sin la posibilidad de venir a pasar sus vacaciones. Esto va generando una ruptura de la cohesión social necesaria para que cualquier sociedad pueda alcanzar niveles de bienestar y de integración importante. Este elemento lo revisamos y lo vemos junto a la actividad económica informal, la falta de planificación en las políticas públicas y una despreciación más importante que las anteriores, este año, del peso dominicano. El peso en lo que va de 2019 se ha depreciado 5,22, a diferencia de en el 2018, que fue alrededor de 3,21 en el 2018. ¿A qué obedece esto? Obedece fundamentalmente a cómo se ha acelerado el endeudamiento. ¿Y por qué se ha acelerado el endeudamiento? Porque el gobierno y sobre todo su equipo económico han obviado todo lo que fueron sus compromisos de reestructurar sectores como el sector eléctrico para eficientizarlo, para disminuir las pérdidas. Y entre otros, también está la caída del turismo. Si evaluamos cuál ha sido el impacto de la política en el campo agropecuario, realmente yo creo que nos quemamos. Y no estoy partiendo de datos que da la oposición política, sino de datos que vienen del Banco Central. En el caso, por ejemplo, del medio ambiente, que es un tema que nosotros somos de los países más vulnerables para el tema del cambio climático, no sé si producción me ayuda con una imagen que le pasé de la costa de Barahona, que aparece hoy en Diario Libre. Se la vamos a presentar acá por el canal 23 por Telefuturo, pero ustedes la pueden ver en la versión de Diario Libre de hoy, donde se puede ver nuestra costa siendo utilizada prácticamente como si fuera un vertedero. Hemos estado hablando y tenemos, parece que muchas de las políticas que tienen que ver con decisiones importantes del Estado, estamos haciendo lo que ocurrió en Francia en el periodo de entreguerro, más cercano a lo que ocurre en Haití. En Haití ocupó la ONU para estabilizar a Haití, y cuando se va está peor que como lo encontró. Entonces tenemos un grupo de burócratas comiendo queso, bebiendo vino y haciendo historia y analizando cosas que ellos ni manejan ni tienen la voluntad para hacerle frente y buscarle solución. A mí me gustaría, y de verdad que lo digo, porque muchos funcionarios, y les reconozco ahorita al Ministro de Defensa, que aunque sea tardío, están poniéndonos caso a los que planteamos la necesidad de levantar una valla, que nos permitiera regular la relación con Haití, porque a nosotros nada nos va a dividir Haití. Yo no soy un hombre de posiciones ideológicas, soy un hombre de posiciones lógicas. A mí la ideología no me obliga a pensar que tal cosa está bien o que está mal. Lo que me obliga a pensar que una cosa está bien o está mal es el sentido lógico de lo que se plantea. Y si no se establecen las infraestructuras necesarias, no podremos regular la frontera y saldremos perjudicados ambos, porque en el caos y en el desorden nadie sale ganando. Nadie sale ganando. Ojalá, ojalá esto pueda llevarse a cabo independientemente del resultado electoral, que sé por todas las encuestas que tenemos que será Luis Sabina del electo presidente de la República en el 2020, y que eso se le puede dar continuidad, porque cuando me he sentado a hablar con él, ha planteado la necesidad de construir las infraestructuras necesarias en la frontera para permitir que los haitianos puedan también, igual que nosotros, regular el proceso tanto del tráfico de personas como también de mercancía, armas y vehículos que se roban de ambos lados y que al final termina perjudicando a la gente decente de ambos lados de la frontera. El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana